Soy el celoso y tú eres la tierra, me gusta el calor y tú eres la friolenta, somos una combinación totalmente dispareja, que se necesita porque me complementas. Somos 50 y 50, nuestro amor así funciona, yo soy quien te abraza, si te sientes sola, tú eres mi vida y yo quien más te importa.